Hola chicos, soy nuestra amiga Mayra Muñoz y bueno ya me tienen aquí súper emocionada de contarles respecto a mi vida jugosa. Ya llevo como dos meses tomando jugos completamente naturales. Tengo que admitir que no los hago yo, siempre los compro, no tengo tiempo para andar haciéndolos y luego limpiando todo lo que se hace con la juguera o el bullet o lo que sea, ¿verdad? Entonces yo los compro. Sin embargo, a raíz de que he estado yo tomando jugos, me siento espectacular. Y como les digo, yo he estado, últimamente les he estado subiendo videos de lo que contienen mis jugos, de cuáles son los ingredientes que les pongo, porque todos tenemos una meta diferente. El mío es bajar y mantenerme. Yo sé que estoy delgada, quiero estar más delgada, tengo proyectos en los cuales quiero trabajar. Pero bueno, siento que es importante el saber para qué es cada uno, porque como les digo, cada mente es diferente, cada cuerpo es diferente. Entonces te vas a ver al espejo, vas a decir, Mayra dijo que esto era para esto, aquello era para lo otro, necesito este y este y este ingrediente y de esa manera poder hacer sus jugos. Como por ejemplo, hoy me tomé un vampiro y el vampiro lleva zanahoria, lleva naranja, lleva remolacha o betabel, como le llamen. Y cambié la naranja por el grapefruit. Entonces, pues esa es decisión muy mía, porque yo sé que la naranja tiene mucho azúcar y claro que tiene vitamina C, pero también sé que el grapefruit contiene menos azúcar y de igual manera contiene mucha más vitamina C que la naranja. Entonces, ese es el punto. Pero bueno, hoy les voy a hablar de la espinaca. La espinaca de verdad que wow, por dónde comienzo corazones. O sea, la riqueza de vitaminas y minerales que contiene este vegetal sobrepasa la mayoría de los vegetales. Contiene mucha vitamina A, C, E, los cuales son componentes antioxidantes súper poderosos a nivel celular. Aparte contiene calcio, magnesio, potasio, potasio, que es lo que les estaba hablando la vez pasada, de que claro, la banana tiene mucho potasio, pero también tiene mucha azúcar. Y la espinaca sobrepasa al plátano con respecto al potasio. Así es que no tienes que estar ingiriendo todo el azúcar, no porque sea banana, no porque sea fruta, quiere decir que sea saludable. Pero sin embargo, si necesitas potasio, puedes sustituirlo por la espinaca. Y también tiene el betacaroteno. ¿Qué es el betacaroteno? Y esto lo encontré en menlineplus.org. El betacaroteno se utiliza para disminuir los síntomas de asma producidas por el ejercicio, para prevenir ciertos cánceres, las enfermedades del corazón y para el tratamiento del SIDA, el alcoholismo, la enfermedad del Alzheimer, muy importante, estaba leyendo respecto a esto cuando estaba buscando respecto al Alzheimer, la depresión, la epilepsia, el dolor de cabeza. O sea, tiene tantos minerales, tantas vitaminas, este vegetal, que realmente vale la pena consumirla constantemente, no diariamente, porque también tiene sus free radicals, que le llaman en inglés, que más adelante les digo que son los free radicals. Pero bueno, este, la espinaca dice, ¿qué más encontré? Oh, la espinaca dice, junto con otros vegetales, tiene la capacidad de proteger la membrana mucosa del estómago. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que padecen de úlceras por, no sé, demasiado picante que han comido o algo, no sé, si sientes que tu estómago está dañado por las úlceras, puedes comer espinaca y eso te puede ayudar. Recuerden que todo lo que es natural toma tiempo. Entonces, no esperen que como la medicina, como el Tylenol o como alguna medicina así la tomas y a las dos horas ya. O sea, no, o sea, este es un proceso, es un proceso que tienes que alimentar tu cuerpo, tu cuerpo tiene que absorber los nutrientes y poco a poco se va a ir mejorando. Pero yo llevo, como les digo, ya llevo como dos meses y me siento espectacular, mi cuerpo lo siento muy bien. Realmente se los recomiendo si no han intentado hacer jugos, por lo menos comer saludable. Si van a ese lugar de sándwiches muy famosos, no solo pidan, no solo pidan lechuga, sino que también pongan un poco de espinacas y créanme que hace la diferencia. Pero bueno, aquí les mando un beso enorme. Una vez más, espero les haya gustado, espero les haya servido. Si les gusta, compártanle, denle like que de verdad que eso me apoya muchísimo. Una vez más, gracias por todo ese apoyo y ese cariño. Les mando un beso y aquí seguimos constante en mi vida jugosa. Bye.